¿Quién soles? ¿La haces o no la haces? Claro. La llevas, pinta las buenas calles y vamos a ver qué pasó. Al sexto día llegó a Qatar con toda su portátil. ¡Causa, vamos! Nadie nos para, ya estamos en Qatar. Al sexto día con toda su banda, con toda su portátil. Ya estamos, nadie nos para. Este repechaje es nuestro. Así es, este lunes 13, los peruanos tendremos nuevamente la oportunidad de escribir un capítulo más en nuestra historia futbolera. Estamos listos para Qatar y nadie lo va a impedir, nadie, nadie lo va a impedir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un capítulo que nos permite estar en el Olimpo de los dioses del balompié. Un capítulo que nos lleve nuevamente al Mundial. ¡André Carrillo, vamos! ¡André Lapadula! Y es que solo un partido nos separa de la cita mundialística. Y esta vez, el rival a vencer en el repechaje es Australia. Ataca Australia, buscando el primer gol. Se metió en el Ares, lo tiene más el centro. ¡Y gol! Aunque claro, delante tendrán a nuestros aguerridos jugadores comandados por un tigre y más de 30 millones de peruanos. Por eso hemos venido a Gamarra a buscar a los peruanos que con su gol ayudarán a la selección a llegar al Mundial. Lo único que tienen que hacer es chapar la pelotita y meterla en este huequito. Así. Y si lo hace, se gana nada más y nada menos que 100 luquitas, 100 mangazos. ¡Hoy, con mi gol, Perú va al Mundial! ¡Con mi gol, Perú va al Mundial! ¡Por favor, el dinero, el dinero, el dinero! ¡Dineros! 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 ¡Malditos dineros! Mira, te he traído un Ares, mira cuánto dinero tenemos. Mira, a ver, todo lo que te puede llevar. Dinero, gilipollas. ¡Dinero, pedo! ¡Dinero! ¡Oh, de la plata! Y escúchame, compadre, si tú me esperas, si tú metes gol, si tú metes gol ahorita, yo te doy 100 mangos, toma, 100 mangos. Y si no metes gol... ¿Por quién va ese gol? La Padula, la Padula. ¡Por la Padula! ¡Ay! ¡Armarme! ¡Armarme! ¡Oh, guarda con la cámara! ¡Guarda con la cámara! ¡No lo convoque, señor Gareta! ¡Ay! ¡Guarda con la cámara! ¡Ay! ¡Ahí va a dar Marvez nuevamente! ¡Ahí va a dar el... ¡El pitazo de la ántimos! ¡Marvez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajajajajaja! ¡Lo ha visto! ¡Lo ha visto! ¡Ay, guardame, compadre! Ya. ¡Pitazo! ¡Ay, lobo! PASO, LOBO, LOBO, QUÉ PASÓ? QUÉ PROBLEMA TIENES TU JOGUÉN? EL ZAPATO, PREGO, EL ZAPATO. AHORA VIENE LA HORA DEL CASTIGO, QUÉ QUIERES, SURI O DEPILACIÓN? SURI, SURI. ENTRAMOS AL MOMENTO DECISIVO, SE LO VA A COMER MARVEL, SE LA VA A COMER TODITA. MARVEL, 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 MARVEL. ATENTO QUE VIENE MARVEL. MARVEL, 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 MARVEL. MARVEL, 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 MARVEL. COME, 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 COME. VEAMOS, COMO ESTÁ LA PUNTERÍA DE LOS HINCHAS CUANDO SE LE MOTIVA, CON UNA MILLONARIA, RECOMPENSA. FAKE, GO. MARVEL, MARVEL, MARVEL. ESTÁ CON NOSOTROS, TE SACRE LA BOTA DE TONGO. MUCHAMO TE GAMAS? MIGELITO. RIEN يا. PERO DE NOCHES SOY MARÍN CARBIÉN. YA SABES QUE SI LA METES TIENES PRODUCCIÓN, 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 PRODUCCIÓN. SI LA METES TE GANAS 100 LUCAS. PERO SI NO LA METES, SI NO LA METES CASTIGO. ¿CUÁL ES EL CASTIGO? QUE LE VA A DAR MIGUELITO, QUE DE NOCHES MIGUELITA SE PREPARA, HACE TU SALTO, CALIENTA, ESPERA LA ORDEN DE JUEVA MIGUELITO PARA DARLE. TE QUEDAN DOS, TE QUEDAN DOS, VAMOS, CON FE, CON FE. SE CONCENTRA, VA MIGUELITO. MIGUELITO. SE SONTÓ LAS TIENTAS. SE SONTÓ LAS TIENTAS. MÁS PARECES MIGUELITO. MÁS PARECES MIGUELITO. MÁS PARECES MIGUELITO. MÁS PARECES MIGUELITO. EN MI VIDA COMÍ UNO. CREO QUE SÍ. LLEÓ LA COMIDA, AHORA EL ALMUERZO. ESTÁ TÉRMINO MEDIO. MIRAMOS, CÓMO SE MUEVE. MIGUELITO. LO PUEDO ROMPER DOS. VAMOS, VAMOS. VAMOS, PERÚ. VAMOS, PERÚ. VAMOS, PERÚ. VAMOS, PERÚ. VAMOS, PERÚ. UNO A UNO. INTENTAN CONVERTIR EL GOL. LAMENTABLEMENTE, NADIE PODÍA SUPERAR ESTE RETO. Y YA LO ESTABA ESPERANDO. SU SUCULENTO GUSANITO. O SU RICA DEPILADA. SI QUIERES MIDE, CUENTA LOS PASOS. UNA MÁS LE VA A DAR A ARTURO. ANA MIDE, ANA MIDE. ANA MIDE, SI QUIERES A MIDE. ANA MIDE, SE PARA COMO SOLANO. VIENE ARTURO PARA DARLE. ARTURO PARA DARLE. ARTURO. SE PARÓ COMO SOLANO Y DEFINIÓ COMO MENDOZA. LA OCHAS SERÁ. TENEMOS DEPILACIÓN PRIMER Y SEGUNDO PISO. POR FAVOR. AHÍ ESTÁ LA ZONA DE CASTIGO. QUÉ PARTE LE VAN A DEPILAR? CEJA, CEJA. CEJA, 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 CEJA. CEJA, 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 CEJA. A VER. LA PRIMERA VEZ SIEMPRE DUELE. TÚ SABES, ¿CÓMO ES ESO? TUS ÚLTIMAS PALABRAS, ARTURO. 3, 2, 1.... ARTURO . Sepinio, despensado. 3, 2, 1. . VALLE SEGIDAMOS FUERA QUIÉ. LA Grande TUM Okey. POR QUÉ SE LO VA A REBORAR? ESA PARTE ES LA QUE MÁS VA A SALIR, SEÑOR EDITOR, VUELVAMOS A PONER OTRA VEZ. PERO TAMBIÉN A LEVANTARNOS, PUES EL PARTIDO NO ACABA, HASTA QUE SUENA EL PITAZO FINAL, Y HOY UN GOL VA A VER. AHÍ ESTÁ, SE LO GANÓ, SE LO GANÓ, SE LO GANÓ. PROFE, PROFE, YO, YO SOY EL DEL GOL. SI EN MANGO, POR FAVOR, MÍRALO BIEN, PORQUE RECIÉN LO ACABAMOS DE HACER, DICEN QUE SI NO SE SUFRE, NO SE GOZA, Y AUNQUE LA HINCHADA HA ESTADO CON LA PUNTERÍA FLOJA, LO QUE NO AFLOJAN SON ESAS GARGANTAS, QUE EN UNAS HORAS, SE ALISTAN PARA ALENTAR COMO SIEMPRE Y GRITAR ESA PALABRA BENDITA, LLAMADA GOL. PARA MUTINO. SPURPE MANORA POOOO,. ENTRANOS, ESTAMOS SUPER AYNIMADOS CON LA ENERGÍA AL mil por ciento porque